Hoy tenemos un déficit de 97 billones de pesos. El gasto durante pandemia aumentó 4.5 puntos y disminuyó el recaudo. Y los programas sociales tienen que seguir llegando. Yo, por ejemplo, he planteado que tenemos que llegar a 5 millones de hogares en ingresos solidarios. Nadie se puede morir de hambre. Pero la mejor política social es la generación de empleo. Tocaste otro tema, Banco de la República. Yo ayer quedaba aterrado cuando escuchaba a este señor Petro, que cada vez uno se queda más aterrado y más impresionado de para dónde quiere llevar el país, y decía básicamente que va a acabar con la independencia del Banco de la República. El Banco de la República es una entidad seria. Y yo le digo aquí a los colombianos, yo voy a mantener la independencia del Banco de la República y no lo voy a manusear, porque esto es un tema serio. Pero hay que hacer varias cosas antes de decir si se hace una reforma tributaria. Seguramente será necesaria. Pero hay algo importante, plata sí hay. Ustedes saben cuánta plata hay en este momento en las regiones sin ejecutar del fondo de regalías. 14 billones de pesos, lo que cuesta una reforma tributaria. Vamos a las herramientas, a alcaldes, a gobernadores en regiones, para que puedan sacar los proyectos adelante. Esa plata no está en los bancos, tiene que estar en las vías terciarias para el campo. Por eso estamos proponiendo pasar de un billón anual de vías terciarias, de inversión a tres billones anuales. Un millón de viviendas de interés social. Tenemos que llegar al campo, tenemos que llegar con los recursos que lleguen en escuelas, en salud. Ahí hay plata. Y ahorita le termino de contar el tema del lavado de activos. Hoy hay 20 billones de pesos en activos de la mafia. El Estado nada tiene que estar haciendo, administrando eso que vuelven focos de corrupción. Una ley para crear un grupo especial con fiscales especializados de extinción de dominio y jueces especializados de extinción de dominio. Ahí hay 20 billones de pesos que pueden servir y después revisar lo que viene. Cierra este ciclo, Enrique Peñalosa, el tema económico, el tema del déficit. Sí, perfecto.